bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores que hemos hablado se calienta la mlb de cara a la próxima campaña 2024 y hay un torpedero que está más ardiente y caliente que nunca se está comparando con el y de la cruz uno de los peloteros más prometedores dominicanos de toda la gran calpa estamos hablando de noel cruz y cruzan el mismo apellido de cruz el y de la cruz y noel cruz señores indiscutiblemente vamos a estar hablando del descomunal poder y que promete para este caballo para la campaña que sigue en esta zafra 2024 estamos hablando de que de los botones red socks reciban malas noticias señores selecciona uno de sus caballos que va a estar en el opening day a pocos días de que empiece formalmente la zafra 2024 de las gran carpa de la gran carpa y hemos dicho de que boston señores realmente necesita urgente un pelotero de primer nivel ya el que no firmó a esta altura de juego lamentablemente se jodió como así se dice los medias ruedas de boston estuvieron muy tímidos en lo que fue este off season del 2023 2024 no firmaron a nadie de renombre y en esta ocasión van a cobrar el precio uno de sus jugadores rafael carita de verse dio a relucir su sentir con el equipo actual de los medias ruedas de boston que no era la mejor organización que no tenía los peloteros principales como para competir e ir a los por lo menos los playoff no han podido señores y lo que es rafael carita de verse dio a conocer y a relucir su pesar de lo que está pasando señores y los reyes de tampa bay haciendo un movimiento interesante cortan a pitcher mexicano que brilló contra los yankees en spin train es con el inicio de la temporada o su mil 24 de la mlb cada vez más cerca de los equipos han realizado más ajustes en su roster tal es el caso de los reyes de tampa bay quienes este día anunciaron nuevos recortes en su roster uno de los sacrificados fue manuel rodríguez pitcher mexicano el serpentino fue enviado a la sucursal de la liga menores menores a pesar de su destacada actuaciones en el spin train es donde lució con los yankees de nueva york diversos rumores dieron a conocer este día que los reyes de tampa bay tomaron la decisión de cortar de su roster a manuel rodríguez y acuerdo a la información el pitcher iniciará la campaña en su cursal de triple a pesar de tener destacadas actuaciones en el pin train es previo al inicio de temporada 2024 de mlb el oriundo de huma yucarán méxico lució en el montículo para los reyes durante la primavera el nuevo encuentro en lo que envió acción en calidad a revista consiguió hacerse de efectividad de 0.90 así como una de las victorias además sumó 16 ponches entre sus victorias se encuentra los yankees de nueva york de donde dominó al es verdugo y aunque a los estantes señores vamos a ver cómo va lo que es los reyes de tampa bay una de las organizaciones que mayor promete con lo que es las grandes ligas haciendo movimiento con con lo que es juan del franco tuvieron caso movimiento en el short stop y vamos a ver cómo los los reyes de tampa bay salen del meollo que están cubiertos ahora mismo señores no pudieron firmar a nadie de primer nivel y siguen señores por lo menos randy rosarena lo dejaron en la organización está volando que los medias rojas de boston reciben malas noticias se lesiona kelly cases a poco día del opening day la complicada noticia sigue llegando a los equipos de mlb a poco día del opening day los red socks boston han recibido noticias sobre uno de sus veteranos que sufrió una lesión durante el sprint training se trata de kelly hansen quien no pudo ver mucha acción en la primavera y que estaría en duda para iniciar la campaña en el rostrativo de los red socks el pitcher presenta dolencia en la zona de la espalda y lo llevaría a ser posicionado en la lista de lesionado por el caballo el periodista al spain de boston club brindó actualizaciones sobre kelly hansen el especialista dio a conocer que los medias rojas de boston ha recibido malas noticias sobre el pitcher y a pocos días de que se cante play board del opening day la temporada 24 de la plp en cual se enfrentarán a los marines desear señores reveló spain hansen que no pudo lanzar en la sección de spin train este este martes puesto que aún tiene una destinación en la espalda además se añadió que el manager alex cora declaró que está quedando sin tiempo y que si bien tienen tiempo para su recuperación este se le está acabando previo al inicio de la campaña señores los medias rojas de boston están al rojo vivo están menos menos o digámoslo así con lo que es la competitividad para la próxima campaña 2024 no hicieron los movimientos que debieron de hacer señores lamentablemente el caso los medias rojas de boston necesitan reivindicarse y volver nuevamente a tratar de competir no al parecer no quieren no quisieron invertir con peloteros de primer nivel y ahora le está sopesando miren ahora como se le están lesionando los peloteros y mayormente pitcher que era donde ellos por lo menos podían competir un poquito más que en esta ocasión los medias rojas de boston señores asustado lamentablemente con lo que es el inicio de la temporada en lo que ya se acerca y está a la vuelta de la esquina por lo menos está contando con brian bello para poder debutar en el opening day digamos de cruz sigue desplumando señores el talento deslumbrando con su descomunal poder en los piratas de pitchfork fue una jornada asombrosa en la liga de la toronja lunes para el dominicano neal cruz el campo corto fenómeno de los piratas de pitchfork cruz conectó dos honrones aproximadamente 822 pie entre los dos lo suficiente como para molestar a los automovilistas de las corridas carreteras de eeuu transitada por el lado del jardín derecho señores en biker en la victoria 11 por 2 de los piratas de pitchfork sobre los phillies al final cruzó cruz se fue de 43 con seis carreras impulsadas increíble en cinco entradas lleva siete cuadrangulares en la pretemporada incluso incluso uno de los tres la tres carreras de 419 pies en la tercera entrada el lunes más otro tablazo de 403 pies en la quinta para empatar que elito es de voltimo liderando en los entrenamientos primaverales digamos ustedes señores este caballo viene a comerse la mele ve indiscutiblemente este caballo viene a arrasar con todo después que sobrepasó gracias a dios señores esa lesión de espalda que se vio muy delicada por una cruz pero al parecer está 100% ready a poner los numeritos que tiene que poner a poner ya desplegar el talento que realmente siempre la ha tenido que se la vía digámoslo así limitado por la lesión que tenía o ni el cruz digamos ustedes que piensan en todas estas entradas lo que está pasando en las grandes ligas pero antes de suscríbete comparte comenta de like para que sigamos creciendo más broda y y ¡Gracias!